Un gran saludo para los estimados colegas Los de Buescher también, ahí estamos con una plaquita Bueno, espero que me salga, está quedado en lock Como es el primer paso Conectar el MIG, esto se ha conocido en el COM3 Es conectar en la consola Buescher Y encender el equipo para que nos dé un lock Entonces, brevemente vamos a apretar Power Y seguidamente vamos a presionar Recovery Uno o varias veces Y ahí ya encendió en la TV160 Sigue haciéndolo, entonces yo creo que Ahí está Ya nos salió Entonces, nos vamos con las teclas Más Sería el primer paso WhiteCatch Partition Decimos Yes O Si Luego Y nos iríamos a lo que es WhiteDataFactoryReset De igual manera decimos Sí Y con Lo último que es RebootSystemNow Vamos a ver lo que esperamos que funcione Mientras hace el lock Enciende Samsung Ahí con las disculpas del caso Trabajando acá en taller Veamos Salen Android Y ahí está Salió Recuperamos Con la consola Buescher Ahí está Una tarjeta Con las TPMT5501 PB801 Un saludo Estimados colegas No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.